La historia de Ivón Reyes y Pepe Navarro es de esas que ya cuenta con tantos capítulos que perfectamente podría hacerse una serie documental. Ambos llevan años batallando en la justicia y en los medios por la veracidad de la paternidad de Alejandro Reyes, el hijo que según ella tienen en común. A juzgar por los últimos acontecimientos, nada parece estar cerca de llegar a la calma. Alejandro Reyes tiene 22 años y recién ahora comienza a hacer escuchar su voz. Lleva toda la vida inmerso en la polémica producto de la decisión de Ivón Reyes y de Pepe Navarro, pero no es hasta ahora que empieza a tener la oportunidad de dejar clara su posición. Su madre ha sido siempre su principal sostén y su apoyo para todos sus proyectos, pero quizás el joven ya está harto de tantos conflictos. Hace algunos días, Alejandro Reyes presentó su línea de ropa y allí estuvieron algunos reporteros de Europa Press. El creativo estaba muy entusiasmado con la concreción de semejante logro, de modo que no escatimó en detalles a la hora de relatar cuáles fueron sus fuentes de inspiración y cuáles son sus planes a futuro. Sin embargo, la situación cambió cuando se mencionó a Ivón Reyes y al periodista. Hace algunos días, la actriz le mostraba al mundo una gran sonrisa luego de haberle ganado un juicio a su expareja. La periodista del citado medio le consultó por este tema al diseñador y su respuesta no fue la que esperábamos. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, Alejandro Reyes manifestó que sólo puede hablar de su emprendimiento y así dejó claro que las polémicas entre Ivón Reyes y Pepe Navarro lo tienen sin cuidado. ¿Qué pensará Ivón Reyes de que Alejandro Reyes no se moje en los problemas como ella hizo durante tantos años por él? ¿Es posible que la actitud del muchacho sea el resultado de las enseñanzas de su madre y que sea ella quien le pide que se mantenga al margen? No obstante, Alejandro no pudo evitar imaginar cómo sería vestir a Pepe Navarro y en ese sentido manifestó que cualquiera de sus prendas le sentarían muy bien. ¿Coincidirá el oriundo de Palma del Río? Definitivamente, nunca conoceremos esa respuesta. ¿ budo? Si ogñas en la parte de la derecha, ¡síran. ¡Buen stellen script! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.